Etapa 3. 16, 250 empleados. Ahora sí empiezas a definir la industria. Traes una ventaja competitiva que alguna nueva tecnología, forma de vender algo, que tu cliente se emocione y te quiera comprar a ti más comparado con tu competencia y eso te permite obviamente escalar. Tienes una barrera de infraestructura muy importante. En infraestructura de personas tienes que contratar gente especialista que es mucho más cara y costo de infraestructura de tecnología, S&I, RPS y demás. La habilidad que tienes que desarrollar es alineación y simplificación. Cuando empiezas a escalar están todos corriendo como gallinas sin cabeza por todas partes y tu labor es alinear al equipo y que esté enfocado en lo importante y para eso tienes que simplificar tu estrategia. Y luego la decisión es todo sobre ejecuciones que tienes que ejecutar correctamente. Y luego etapa 4. Más 250 empleados y empiezas realmente a dominar tu industria. Empiezas a ganar porcentaje de mercado. Y si yo tengo el 5% del mercado, quiero llegar al 7% del mercado este año y empiezas a trabajar estructuradamente en poder ganar posición de mercado en tu empresa. Y ahí tú ves el catalizador de cambio. Empiezas a buscar innovación y demás y traerla a la organización. Y obviamente cada etapa de tu empresa requiere capacidades diferentes tuyas y de tu equipo. Y luego. Y luego.